En el grueso de la oscuridad yo puedo mirar Como muñecos por la noche me buscan para matar Soy un guardia de seguridad No apartaré la vista hasta que llegue la mañana y pueda marchar Me avisaron de que por la noche van a caminar Y cada cámara ignorada pa' Freddy es un paso más Son cinco noches, cinco infiernos Cinco momentos que no aguantaré este miedo interno Solo quedo yo con mi capacidad visual Mis ganas de sobrevivir, las puertas que cerrar El sudor que se refleja en la pantalla cuando escucho un ruido y miro hacia atrás Dejo de contar las horas pero no de observar Dejo de mirar el tiempo pero escucho el tic-tac que me impide pensar Sé que debo de esperarme hasta el amanecer Y si Freddy no me pilla volveré a nacer Solo son cinco noches sin fin Aguanta solo y sin huir Pasa cinco noches en la oscuridad Tu amigo Freddy será el que te juzgará Solo son cinco noches sin fin Aguanta solo y sin huir Pasa cinco noches en la oscuridad Juega con nosotros en Five Nights at Freddy Los niños desaparecidos son las almas que perturban a los vivos Por culpa de un asesino sin testigos, dos culpables de los clientes bordidos Y ahora buscamos venganza pa' que todos sientan lo que hemos sentido Así que sean bienvenidos a mi historia de terror Donde nadie sabe lo que sucedió Y sentado en tu sillón suena nuestra canción Sentirás a escalofríos por el cuerpo ya que es cierto este rumor Me llaman Foxy Siente como el tiempo pasa lento junto a Freddy, Chica y Boney Tú deberías haber trabajado en cualquier otro lado Nunca debiste aceptar el contrato por money Pero ya es tarde que observa la sangre y la boca de todos los animatronics You will spend five nights It's good reason to cry You should protect your life There is something inside I know you have to fight to survive Por eso, solo son cinco noches sin fin Aguanta solo y sin huir Pasa cinco noches en la oscuridad Tu amigo Freddy será el que te juzgará Por eso, solo son cinco noches sin fin Ven, aguanta solo y sin huir Ven, paso cinco noches en la oscuridad Juega con nosotros en Five Nights at Freddy Hora tras hora estoy cansado de estar Aquí metido viendo sombras pasar Para nada divertido, solo falta llorar He decidido que yo vuelvo a casa aunque me tengan que torturar Vamos a por ti, cierra las puertas antes de que te acorrale O habrán consecuencias graves Pues pondremos nuestro traje sobre todo tu cadáver Porque una vez que entras a hacer guardia La verdad es que nunca sale Basta, es hora de que salga de aquí Un peluche maldito no va a hacer nada contra mí Son los muñecos poseídos cuyas almas vagan solas sin destino Y aquí dentro todos viven un castigo Y es que solo me queda un minuto para vivir Y es que solo te queda un minuto para morir El miedo me paraliza La suerte no está contigo La oscuridad que me hipnotiza La luz que guía el camino Por eso ven Si no son cinco noches sin fin Ven Aguanta solo y sin huir Ven Pasa cinco noches en la oscuridad Tu amigo Freddy será el que te juzgará Por eso ven Si no son cinco noches sin fin Ven Aguanta solo y sin huir Ven Pasa cinco noches en la oscuridad Juega con nosotros en Five Nights at Freddy ¿Qué pasa familia? Muchas gracias por los dos millones de seguidores Espero que os haya gustado mucho el especial Hemos puesto muchísimo curro Tanto yo como Crono En especial Crono Porque se ha currado toda la edición del vídeo Y ha quedado genial Os dejo por aquí su canal Para que os paséis y veáis sus ratplays Que están curradísimos todos Como dije en Twitter Iba a haber una sorpresa En el especial dos millones Y la sorpresa es que voy a hacer un concurso Un amigo que se llama Tachi Ha creado un juego para Android Que se llama Zarko Runner Que es completamente gratuito Y lo podréis descargar desde vuestro móvil En la descripción os dejo el nombre exacto Y entonces he pensado que para promover el juego Para que os piquéis conmigo El juego consiste en que tú vas saltando nubes Y vas con mi personaje saltando nubes Y te vas haciendo un récord de metros El concurso es el siguiente El que se haga más metros Se llevará un disco Una copia física de mi próximo disco firmada No importa que seáis de Argentina De México De Chile No importa Porque os llegará Os llegará la copia Jugáis al juego Intentéis haceros el mayor recorrido posible Le echáis una foto Y me la pasáis a Twitter Me tenéis que seguir en Twitter Para participar Y os dejaré mi Twitter En la descripción o por aquí Y me seguís Y cuando tengáis el récord Que creéis vosotros Que es bueno para participar Pues le echáis una foto A vuestra pantallita Y me lo mandáis a... A mí A mi Twitter Me mencionáis con la foto de la pantalla Yo lo veo Así que nada más Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Dos millones ya de seguidores Madre mía Y nada A seguir así Un saludo